Hay que partir por ponernos de acuerdo en qué queremos, qué cambios queremos introducirle a la Constitución. Fue una de las oraciones del presidente Sebastián Piñera en una reciente entrevista con la BBC en la que se abordó junto al mandatario las protestas chilenas y en las que indicó que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución. Y es que este es uno de los ámbitos que se ha tomado gran parte del debate en medio de las manifestaciones sociales que se desarrollan en nuestro país. Un análisis que encabeza la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, donde se aprobó en general un total de seis proyectos de reforma constitucional para iniciar un proceso constituyente, es decir, que permitan decidir si cambiar o no la Constitución y bajo qué mecanismo. Hoy conversamos sobre cómo se está llevando a cabo el debate a esta demanda ciudadana de reformar la Constitución. Conversamos sobre lo que se está llevando a cabo en la Comisión de Constitución, lo que tiene que ver con las reformas constitucionales y para eso tomamos contacto con el diputado independiente René Zafirio, integrante de esta Comisión. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Karin. ¿Cómo está? Muy bien, diputado. Para contextualizar todo lo que es este debate importante que se está dando no solamente aquí en el Parlamento, sino que con la ciudadanía, ¿en qué están los proyectos de reformas constitucionales al interior de la instancia? Sabemos que hubo seis iniciativas que se aprobaron en general, pero ¿qué viene ahora para este debate? A ver, lo primero es considerar que la nueva institucionalidad constitucional que la sociedad chilena está demandando con mucha fuerza requiere de un proceso complejo, a veces tedioso, pero muy serio, para reformular las bases de la construcción, de una nueva forma de relacionarnos como ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado. Ese es un primer elemento que no podemos olvidar. Estos son procesos, insisto, que son de largo aliento, no se pueden eternizar en el tiempo, hay cambios que se pueden ir incorporando desde ya, sin necesidad de incorporar o de esperar procesos constituyentes, participativos y democráticos, como lo hemos definido, pero son indispensables para dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía. Lo más importante, porque constituye el nudo más difícil de desatar de la Constitución, son las normas que están relacionadas con el capítulo 15. El capítulo 15 se refiere a los mecanismos de reforma a la Constitución, que establece, para las materias más importantes, altos quórums, son prácticamente de dos tercios, no prácticamente, sino que de dos tercios de los diputados en ejercicio, no sólo de los diputados presentes en la sala al momento de la votación. Y uno de los proyectos, varios de ellos en realidad, se refieren a atenuar los quórums relacionados con los procedimientos de reforma constitucional. Además, estamos abordando dos materias que yo diría son dentro de las destacables. La reducción de la dieta parlamentaria, no creando un órgano desde el Congreso para que en el futuro las remuneraciones sean reguladas, me refiero a parlamentarios y senadores, diputados y las más altas autoridades del sector público, sino entregando al Banco Central la facultad de hacerlo en tanto órgano constitucionalmente autónomo. Y eso da garantía a los chilenos de la seriedad de las decisiones, la responsabilidad de las decisiones que se tomen. El Banco Central tiene grupos y centros de estudios y dispone de los recursos necesarios para hacer estudios de derecho comparado que permitan establecer una dieta acorde a la realidad de lo que demanda el pueblo de Chile. Diputados, consultarle acerca de... Si bien son señales muy importantes el tema de la reducción parlamentaria, también es un tema, una señal política importante que se esté avanzando en el Congreso. Quisiera saber la opinión en relación a la presencia ayer del ministro Blumen y el ministro Ward. Ambos estuvieron en la Comisión de Constitución y la exposición que dieron en relación a las iniciativas de reforma constitucional al parecer no dejaron muy contenta a la oposición. Quisiera saber cuál es su opinión en relación a esto. ¿Espera usted una respuesta más clara del Ejecutivo considerando que la reforma a la Constitución es una de las demandas más solicitadas que uno puede ver al menos en lo que son las manifestaciones sociales? Mira Karen, lo que pasó es lo siguiente. El lunes nosotros teníamos en la tarde una sesión de la Comisión de Constitución con el ministro del Interior. En la noche del lunes el presidente de la comisión, el diputado Matías Huocan, nos llamó a los miembros de la comisión, que estábamos en distintos lugares del país todavía, pidiéndonos que accediéramos a que esa sesión del lunes con el ministro Blumen se postergará para ayer martes aquí en Valparaíso. No tuvimos ningún problema porque el argumento fue que el ministro Blumen le entregaría en la sesión de ayer la propuesta del gobierno en términos de modificaciones constitucionales. Entonces, cuando se le da la palabra al ministro Blumen en la sesión de ayer, él dice frases como, hemos estado, comillas, hemos estado observando el trabajo de la Cámara y nos parece que es un trabajo que valoramos mucho porque va en una dirección de lo que la sociedad chilena está demandando. Una segunda frase es que, comillas, estamos dispuestos para colaborar en este proceso y estamos viendo de qué forma el gobierno va a abordar esta temática desde su propio punto de vista. Esas tres afirmaciones dan cuenta de muchas cosas. Primero, el gobierno no ha entendido la urgencia de definir una posición que nos permita al Parlamento de Chile, al gobierno de Chile, pero sobre todo a la sociedad civil chilena organizada, construir una base de acuerdo mínimo para la elaboración de una nueva constitución o de una reforma constitucional según sea la visión del gobierno, del Parlamento o de la sociedad civil. Si el gobierno no tiene una propuesta a más de 20 días de este estallido social, la verdad es que crea en nosotros una sensación de angustia muy grande porque lo que está haciendo en definitiva el ministro del Interior, que es el jefe de gabinete del gobierno del presidente Piñera, es crear un vacío de poder que no permite avanzar en las demandas sociales ni da a entender que el gobierno ha comprendido que estas son urgencias que hay que resolver con creatividad, con generosidad y sobre todo con participación ciudadana. Y eso nos generó una sensación de mucha angustia porque sentíamos que estábamos de alguna manera arando en el desierto. Claro, desde el gobierno ambos ministros señalaban de la importancia de crear diálogos ciudadanos también que puede ser una forma para un feedback, digamos, para tener información respecto de lo que está solicitando la ciudadanía, pero también hablaban acerca del tema de la legislación comparada, de ver la evidencia, cómo se había desarrollado esto en otros países. ¿Qué le parece a usted esto, sobre todo cuando ellos subrayan el tema de los mecanismos de participación que se estarían evaluando o que ellos pretenden evaluar? Claro, pero es que no nos podemos pasar la vida en evaluaciones. Ya el diagnóstico está claro. La ciudadanía nos entregó un diagnóstico clarísimo que nosotros recogemos, asumimos y a partir de ellos empezamos a manejar las distintas opciones y esas distintas opciones nos tienen que llevar a una propuesta que en conjunto con la ciudadanía y en conjunto con el gobierno pueda permitir superar esta crisis. Y hay varias alternativas. Se habla de una convención constituyente que es parte del proyecto de reforma constitucional o de nueva constitución que planteó la expresidenta Bachelet. Se habla de asamblea constituyente, se habla de utilizar sólo los mecanismos del capítulo 15 de la constitución no reformados, es decir, permanecer en la misma situación que estamos actualmente cuando sabemos, y esta última postura es una postura principalmente del gobierno, cuando sabemos que no existen los coros suficientes como para aprobar los capítulos, la reforma o los cambios de los capítulos más importantes. Entonces todavía no se perfila en el horizonte una voluntad política del gobierno que el Congreso ha expresado reiteradamente de darnos a la tarea de construir una nueva constitución. La discusión sobre la forma como vamos a llegar a esa nueva constitución no es una discusión baladí, no es una discusión formal, es un tema de fondo porque tiene que ver con que por primera vez en la historia republicana de nuestro país nos estaríamos proveyendo de una constitución que sea el fruto del acuerdo expresado en un plebiscito de todos los chilenos. Nunca Chile ha tenido una constitución que haya emergido de un proceso así. Todas nuestras constituciones han sido fruto de procesos de quiebres institucionales. La última de 1980, 1833, 1925, en fin, todas las constituciones han sido la conclusión de procesos de enfrentamientos sangrientos entre los chilenos. Esta sería la primera ocasión que tenemos de lograr tener una constitución que sea el fruto del consenso nacional. Una importante oportunidad para los chilenos y también para la clase política, ¿no es cierto? Un tremendo desafío. Diputado René Zafirio, le quiero agradecer la gentileza de haber conversado con nosotros sobre esta materia tan importante que se ha tomado el debate por estos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Karen. Seguimos hoy conversando sobre el tema de la nueva constitución, reforma a la carta fundamental y para eso vamos a conversar con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, integrante de la Comisión de Constitución. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Karen. Muchas gracias a ustedes. Diputada, voy a citar al presidente de su partido, el diputado Mario Desbordes, quien señaló que existe un ánimo responsable para este debate. ¿Coincide usted con esta idea, conociendo cómo se ha desarrollado finalmente el debate al interior de la Comisión de Constitución sobre estas materias? Sin duda. Y el ánimo responsable se tiene que traducir en querer dialogar y conversar. Contarles qué pasó el día lunes en la Comisión de Constitución. Nosotros estábamos convocados para votar un proyecto de ley, que era la posibilidad que los presidentes de la República puedan convocar a plebiscito. Hoy esa facultad no la tienen. Y cuando nos encontramos con la tabla, la verdad es que hay que votar siete proyectos de ley. Todo esto en general, en todo caso. Dentro de esos proyectos, tres de ellos decían relación con una asamblea constituyente. Por lo tanto, sin duda, que cuando uno no está de acuerdo con algunos de esos proyectos, lamentablemente, tiene que votar en contra. Y eso se ha traducido como si nosotros no quisiéramos discutir una nueva constitución o avanzar en este proceso. Zanjado eso, despejado ese tema, desde Renovación Nacional incluso, yo soy vicepresidenta del partido, formo parte de la mesa que preside el diputado Mario Desbordes, nosotros estamos abiertos a discutir. Y eso creo que es la primera responsabilidad, insisto, que tiene que notarse en nuestro actuar. El querer dialogar, el entender que hoy día Chile lo demanda, y por supuesto que si bien no es una medida que vaya a solucionar las demandas o la agenda corta, social, pensiones, ingresos mínimos, salud, etc. Obviamente que es una carta de navegación que tiene que cambiar y que va a dirigir, ojalá, los destinos de nuestro país en los próximos años. Diputada, ¿de qué manera se pueden ir estableciendo los mecanismos de participación? Que fue una de las palabras o de las oraciones que dijo el ministro Blumel cuando asistió a la última sesión de la Comisión de Constitución, que debían definirse estos términos. ¿De qué manera se puede ir dibujando este camino? Bueno, nosotros creemos que desde Renovación Nacional, obviamente que este diálogo, este debate, tiene que ser con participación ciudadana. La pregunta es, ¿cuándo participa la ciudadanía? Y para nosotros es clave que la ciudadanía participe antes y después. Y tenemos la duda, y lo voy a decir, con el durante. Antes, a través de estos diálogos ciudadanos, que el presidente, de hecho, en un par de horas más, a más tardar mañana va a dar en detalle, como conocemos algunos como cabildos, que ya se están realizando en todo el país, pero lamentablemente solamente están quedando esa información, la opinión de la ciudadanía en la hoja de quién está siendo de maestro de fe, o tomando acta, pero no están llegando a ningún lado. Entonces, lo que queremos es saber en detalle, que sea un proceso transparente, quienes van a formar parte de este Consejo. Ojalá que haya una comisión observadora de lo que hace este Consejo y que sean ellos quienes defiendan esta metodología. Entonces, la ciudadanía tiene que participar en estos diálogos ciudadanos, que va a recabar esta información, y después nos va a llegar al Congreso. Y es aquí donde tenemos un punto, que me atrevo a decir, distante, diferenciador con otros parlamentarios. Porque llegando al Congreso, nosotros queremos que se respete esta institucionalidad y que decidamos, primero, por ejemplo, si se hace o no un plebiscito consultivo. Me explico. Si se le consulta a los chilenos si quieren o no una nueva constitución. Estamos abiertos a eso, no lo hemos decidido aún como partido, porque de hecho este sábado tenemos una comisión política ampliada, este sábado 9, y ahí vamos a tomar una posición en esta materia como Renovación Nacional. Pero estamos abiertos a algunos que formamos parte de la Comisión de Constitución de que se consulte si queremos o no una nueva constitución. Pero luego, ¿cuál va a ser el proceso que va a discutir y que va a redactar incluso esa nueva constitución? Creemos que tiene que ser el Congreso el que decida la fórmula. No que sea el Congreso seca, sino que el Congreso el que decida esa fórmula. Por lo tanto, ¿cuáles son los escenarios para enfrentar una discusión de una nueva constitución? Puede ser, por ejemplo, una asamblea constituyente, como algunos lo han planteado, sin saber el detalle tampoco de esa asamblea constituyente, porque hasta en el número de las personas que formarían parte hay duda todavía o si se les va a pagar o no, o cuándo se elige, etcétera, pero ahí está el título. Segundo, un Congreso constituyente, es decir, que en las próximas elecciones parlamentarias se vote por parlamentario, donde sepamos todos los chilenos que vamos a votar que van a legislar, leyes ordinarias, pero también que van a tener el mandato de redactar una nueva constitución. Y luego, algunos lo han llamado un Consejo constituyente, una convención constituyente, es decir, que se vote por los parlamentarios, pero también por delegados que durante un periodo determinado, un año, por ejemplo, han dicho algunos, se van a abocar a esta nueva constitución. Y luego, la participación final, donde nosotros sí tenemos una decisión tomada, porque de hecho lo escribimos en una propuesta desde Renovación Nacional, un plebiscito ratificatorio para que la ciudadanía decida si el texto será la nueva constitución o se rechaza derechamente. Claro, en ese sentido la mirada transversal es obtener de alguna forma la visión de la ciudadanía, que en este minuto se está manifestando de manera muy fuerte. Y quizás esa es la idea de tener una señal política de parte de sus parlamentarios y poder decir finalmente qué es lo que piensa la ciudadanía para poder tener ese feedback. Ya lo decíamos hace un rato, conversábamos con el diputado Zafirio, la importancia de que la ciudadanía se pueda sentir manifestada en esta nueva reforma. Yo creo, Karen, que por ejemplo, cuando el expresidente Ricardo Lago realizó, encabezó, ¿cierto?, más de 200 modificaciones a la constitución, faltó algo, que fue ese plebiscito ratificatorio, porque si no está ratificado por la ciudadanía, por supuesto que el día de mañana la ciudadanía se puede levantar diciendo que desconoce la constitución, o directamente es una constitución con modificaciones, pero que nace igual en dictadura, y hoy día lo que queremos es que nazca en democracia, pero también quiero marcar un punto, Karen, yo creo que muchos temas de la actual constitución se van a transcribir, donde creo yo vamos a poner todos un mayor esfuerzo, en el artículo 19, que es el de las garantías constitucionales, donde se establecen los derechos que el Estado tiene que garantizarle a todos los ciudadanos, a todas las personas. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Hoy día en la constitución está establecido el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y todos sabemos que hay zonas de sacrificio, que hay regiones como la mía, yo represento la región de Antofagasta, donde sin duda hay contaminación presente, que daña el medio ambiente y la salud a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener, no solamente una nueva constitución, sino que una constitución incluso moderna, que establezca otros derechos sociales que tienen que estar establecidos como garantías constitucionales, pero también que aquellos que están establecidos se puedan cumplir en nuestra legislación? Claro, son varios los temas para los que se viene el debate, entonces, acá en la Cámara de Diputados. Diputada, le quiero agradecer la gentileza de haber conversado con nosotros acá en temas. Muchas gracias. Gracias. El sistema de pensiones, la salud, el transporte público, la educación y los casos de abuso y corrupción son parte de las demandas sociales que han provocado el enojo de la gente. Una nueva constitución también se encumbra como uno de los pilares del cambio que los chilenos están pidiendo. Un debate que ya se está dando en la Cámara de Diputados al interior de la Comisión de Constitución y del que hoy estuvimos conversando con dos de sus integrantes. Este ha sido el tema del día de hoy. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana.